¡Hola a todos! El Titanic es probablemente el barco más famoso que se ha hundido en la antigüedad. Incluso hoy, 110 años después del hundimiento, su imagen permanece en la memoria y en las historias de las personas. Sin embargo, ¿por qué aún no se le ha rescatado del fondo del mar? ¿Ha habido alguna vez un intento de rescate? ¡Bienvenidos al canal! Esto significa que ahora empezaremos a investigar la verdad de estos misterios con ustedes. Así que, ¡comencemos! Iceberg y mares helados En primer lugar, hagamos un breve recuento de las circunstancias en el momento del hundimiento de este legendario barco. El Titanic se hundió en la noche del 14 al 15 de abril del año 1912. El lugar estaba a 600 kilómetros al sureste de la isla canadiense de Terranova. La tragedia se produjo en un viaje de Southampton en Reino Unido a Nueva York en los Estados Unidos. Además, este era el primer viaje del Titanic desde su entrada en servicio y, por lo tanto, el primero y el último. La tripulación sabía que había un grupo de icebergs delante, pero en el fondo creían que el Titanic no se hundiría. A las 23 y 39 hora local, el vigía Frederick Flick descubre un iceberg e informa al navegante. El navegante dio inmediatamente la orden de timón a toda máquina y giró la palanca del transmisor de velocidad a la posición de parada del motor y dio la orden de girar a babor. Al parecer, intentaron evitar una colisión frontal rodeando el iceberg, por lo que estas operaciones reducen la velocidad del barco. Algunos expertos afirman ahora cosas interesantes sobre esta zona. Dicen que si el Titanic hubiera seguido a toda velocidad, podría haberse evitado una colisión mortal. Se evitó una colisión frontal, pero la parte submarina del iceberg rozó el costado del estribor del Titanic. Esto es lo que ocurrió a las 23 con 40. Se produjo una grieta estrecha, pero larga en el barco. La superficie total era inferior a 1.5 metros cuadrados, pero tenía más de 90 metros de largo. Eso estaba a unos 7 metros por debajo de la línea de calado del barco. El agua entró a un ritmo tremendo, de más de 7 toneladas por segundo. A las 23 y 50, la bodega de carga estaba completamente inundada. La orden de evacuación se dio a las 0 con 05, y el primer bote salvavidas se lanzó 40 minutos después. El último bote salvavidas partió a las 2 y 05, pero muchas personas permanecieron a bordo. A medida que el Titanic avanzaba hacia el hundimiento, la parte de la proa del barco comenzó a hundirse, y el alcance del hundimiento aumentó aún más a medida que pasaba el tiempo. A las 2 y 15, la hélice del tornillo de la popa del barco salió del agua y una de las chimeneas se desplomó. A las 2 y 17, las luces de a bordo se apagaban por completo. A las 2 y 18, el barco se partió en dos, uno delante y otro detrás. La proa, que ya estaba inundada, se hundió directamente hasta el fondo del mar. La popa se mantuvo erguida, giró verticalmente y se hundió dos minutos después. Lugar donde descansa el Titanic Los planes para encontrar y salvar el Titanic ya estaban en marcha en el año 1912, poco después del accidente. Desafortunadamente, en aquel momento no se disponía de la tecnología necesaria para buscar en el fondo del mar y examinar los restos del naufragio. Además, solo dos años después estalló la Primera Guerra Mundial y el Titanic dejó de existir. Hasta la década del año 1960, no se iniciaron proyectos serios de búsqueda y salvamento del Titanic. Por ejemplo, Douglas Woolley sugerió un método consistente en fijar a los costados del barco un gran número de globos de nylon llenos de gas. Algunas de las ideas eran aún más descabelladas, como llenar el Titanic con pelotas de ping-pong. Curiosamente, a pesar de que las memorias de los supervivientes indicaban que el barco se había partido en dos, muchos creyeron que se había hundido sin partirse y que yacía intacto en el fondo del mar. También se creía que el barco debía haber permanecido en el fondo marino prácticamente intacto. Entonces, en ese momento, había muchos menos conocimientos sobre las profundidades marinas que ahora. Particularmente, los expertos de la época estaban convencidos de esto. De que prácticamente no hay vida en las profundidades marinas, por lo que no hay microorganismos ni algas que supongan una amenaza para los barcos. También se creía que las bajas temperaturas y el bajo contenido de oxígeno del agua evitaban que el casco se oxidara. Todas estas suposiciones resultaron ser infinitamente irreales. No nos adelantemos. La localización exacta de los restos del Titanic fue desconocida durante todo este tiempo. Fue el grupo de búsqueda de Robert Ballard el que la descubrió en el año 1985. El barco se encontró en aguas profundas, a 3.750 metros de profundidad. La popa quedó literalmente destrozada por la presión del agua que entraba rápidamente en el compartimiento no sumergido. El fondo del barco había desaparecido y la cubierta superior estaba completamente destruida. La mayor parte de la popa del barco está situada a más de 600 metros de la proa. La proa está enterrada en el fango del fondo marino unos 20 metros en la parte delantera y 15 metros en la parte trasera. ¿Verá algún día la luz al Titanic? ¿Por qué aún no se ha rescatado al Titanic y se han archivado todos los proyectos? La primera y más importante razón es, como probablemente ya sepan, es que es difícil trabajar a profundidades tan tremendas. No podían utilizar buzos y tenían que recurrir a robots muy caros y de alta tecnología. Tampoco está claro cómo debe rescatarse exactamente al Titanic. Por supuesto, no es posible ponerles globos o atándolos en las bombonas de gas. Sí, ese concepto seguiría teniendo sentido si el barco no estuviera hecho pedazos, pero no es así. Es poco probable que un barco partido en dos vuelva a flotar. Además, el estado de los restos del barco se deteriora año tras año. El fondo marino era un medio mucho más duro de lo que se creía en el ciclo pasado. Por ejemplo, las paredes de los pasillos del Titanic casi no habían. Los expertos calculan que las bacterias pueden descomponer hasta 180 kilogramos de metal del barco al día. Esto significa que dentro de 200 años es probable que aproximadamente la mitad del barco desaparezca debido a la corrosión, con lo que el barco se convertirá en un montón de escombros. Sin embargo, supongamos que se produce una tremenda innovación tecnológica en un futuro próximo. Y si el resultado es un potente robot capaz de sacar barcos gigantes de aguas de 3,750 metros de profundidad o desde la fosa de las Marianas, aún así no se puede utilizar en el Titanic. El proceso de salvamento puede causar daños y, en última instancia, empeorará el estado de los restos. Otra razón para no rescatar el Titanic es la preocupación por el medio ambiente. En los últimos 100 años, los barcos se han integrado completamente en el paisaje del fondo marino. El casco está diseñado para albergar un gran número de peces, algas y otros organismos acuáticos. Además, algunas de las especies halladas por el equipo de investigación solo se encontraban en el Titanic. Por ejemplo, un estudio realizado por el director de cine James Cameron en el año 2001 descubrió algunos pepinos de mar interesantes. Su cuerpo es de color lavanda y sus laterales están revestidos de una serie de mirillas brillantes. Los restos del Titanic tienen un alto valor científico. Al estudiarlos, podemos conocer la ecología de los fondos marinos. Gracias a ello, se identificó que es una bacteria especial, Alomonas titanicae, la que está acelerando el deterioro del casco. Al oxidarse y al oxidar el hierro, obtienen energía para sobrevivir. Ya está en marcha un proyecto para utilizar las bacterias para eliminar rápidamente los restos metálicos del fondo marino. Si algo les ocurre a los restos, equivale a perder una enorme cantidad de conocimientos científicos. Por último, no hay que olvidar la dimensión ética. Por supuesto, todos los pasajeros a bordo del Titanic que sobrevivieron ya han muerto. La última de ellas fue Milvina Dean, que solo tenía dos meses en el momento del hundimiento y, naturalmente, no lo recuerda. Pocos de los familiares directos de los fallecidos en el hundimiento siguen vivos. En el mejor de los casos, hay una generación de nietos y bisnietos. Sin embargo, muchas personas aprecian el recuerdo de sus antepasados y no quieren perturbar el apacible descanso de sus restos en el fondo del océano Atlántico. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. En cualquier caso, el Titanic nunca volverá a ver la luz del día. Sin embargo, si no les queda más remedio, pueden llegar al lugar del naufragio en una embarcación dedicada a la búsqueda en alta mar. Algunas empresas ofrecen este tipo de visitas. Y siempre estamos dispuestos a sumergirnos en las profundidades de diversos misterios con ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, darle al me gusta y compartir en las redes sociales. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.